Miércoles por la noche en la residencia de Andalucía, segundo turno del campus baloncesto. Estamos con un grupo de chicas después del día especial. Han estado esta mañana en Los Guindos, viendo el entrenamiento del Unicaja, de la cantera y luego el día especial de Los Castillos en la piscina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? De Madrid, que soy de Madrid. De Madrid. ¿Y cuántos años tienes? Doce. Doce añitos. El día especial esta mañana, los mates de los jugadores de Unicaja. Impresionante. ¿Habéis visto el entrenamiento? ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, y encima ha habido un concurso de tiro. El concurso de tiro, ¿no? Y después de todo eso hemos venido para acá, para la residencia y hemos tenido el día de Los Castillos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado con las compañeras? Muy bien, ha estado muy divertido. He bailado un poco, pero... Y habéis bailado también el baile de Serrucho. Habéis ganado un punto en el frente a frente. Habéis empatado. Sí, he ganado. Las niñas han espabilado hoy. Ayer perdieron el frente a frente. Hoy, en el día especial, han empatado. Chicos 13, chicas 13. Así que manos aquí. Y a la de tres gritamos, chicas. Un, dos, tres. Chicos 13, chicas 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 13, ch